Bueno, ¿qué? ¿Tú sabes quién llegó? ¡El pueblo más rico del mundo! ¡Cara me la risa! ¡Cara me la risa! ¡Cara me la risa! ¡Cucha risa! Yo no sé lo que me pasa cuando paso por tu lado No me puedo contener y tengo que reír No es que seas un tipo extraño, ni nada por el estilo Pero es que esta sensación no puedo contener y es que ¡Tu cara me la risa! ¡Cara me la risa! ¡Cara me la risa! ¡Cucha risa! Pero lo mío es distinto, porque poco te conozco Y por eso te propongo que trabajes en el circo Para alegrar a la gente que aburrida siempre está Esta cara caballero no se puede mirar y es que... ¡Cara me la risa! ¡Cara me la risa! ¡Cara me la risa! ¡Cucha risa! ¡Cara me la risa! ¡Cara me la risa! ¡Cara me la risa! ¡Cucha risa! ¡C znaczy risa! Lo digo yo, me ganiza, lo dice el mango, me ganiza, claro que si, no, no, me ganiza Eso Vamos a escuchar por la mano Yo ve que es único, si no lo digo yo, me lo dice el mango, me ganiza Bueno mira, esto es pa' toda la gente que no entiende todavía que Ya le expliqué ahorita, que el problema es relativo Las damas son las bonitas, los hombres tienen que ser vivos Hay que tener bien claro lo que en la vida quieres hacer Echa pa'lante, no te detengas, y el que no entiende el problema de él Camina Si tú serías tu padre Si no es conmigo, dime con quién Si tú serías tu padre Con los veintiúnicos no se va a poder Si tú serías tu padre Que tú me quieres romper, pero vengo a cien Si tú serías tu padre Oye, si te gusta bien, y si no también Y tú no sabes cómo vengo loco Peo, pero sabroso Porque tú sufres con lo que yo soy Peo, pero sabroso Y dices Oh, ¿qué será, qué será, mamita? Peo, pero sabroso Ay, repito Oh, ¿qué será, qué será, chiquita? Peo, pero sabroso Ay, yo vengo descargando, vengo rico y pegajoso Peo, pero sabroso Cuando me mando a correr, yo me vuelvo Peo, pero sabroso Y cuando viene el mango, me sofoco Arrido Preparados Un paso Cheque, cheque Los veintiúnicos, mami Y con esto no te metas Cero va a meter al cero Cero va a meter al cero Cállame la risa Cállame la risa Cállame la risa Mucha risa Bueno, ¿qué? ¿Te diste cuenta que la apariencia? Ja, ja, ja Cállame la risa Cállame la risa